La frase del día en TN Central la dijo Pablo Aveluto, Secretario de Cultura. Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. Es la imagen central del día de hoy. Es la imagen de la muerte de Ismael Ramírez. Es un chico de 13 años que murió en Chaco en el medio de un intento de saqueo que después se entendió, se supo que había sido organizado. Ismael Ramírez tenía 13 años, murió de un balazo en el pecho en el medio de un intento de saqueo. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Sí, ya te vamos a contar todo lo que tenemos. Lo va a contar Franco Mercurial. En 10 minutos hay un invitado especial. Te vamos a contar todos los secretos del día de hoy. Ascensores que se cayeron, que no subieron. ¿Vos sabés lo que se dijo adentro del ascensor? ¿De cuál de los dos? Porque hubo dos. Franco Mercuriali, ¿les cuenta qué más tenemos hoy? Empiezo a TN Central. Terminó la reunión de Dujovne con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que fue buena y que esperan que cuando termine el mes de septiembre esté firmado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Enseguida, los detalles de este encuentro. Dujovne y Cristina Lagarde. Y además ya están en nuestros estudios el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. En TN Central le preguntamos todo. Estuvo participando muy de cerca este fin de semana en lo que fueron las reuniones en Olivos. La crisis. Los detalles de las reuniones con el presidente Macri. Enseguida, Rodríguez Larreta. En TN Central. A mí me enseñaron de chiquito en periodismo que nunca acusar de fuente otro medio. No, pero para hoy es martes. ¿Podemos hacer las revistas los martes? No, no. No, pero yo te digo, hay de todo hoy. Pero justo me, claro, me concentré en caras, ya que vamos a hablar de política. Un ratito me concentré un poco en caras. Pensé que hablaba Tinelli, pero no. La etapa es que empezó a llegar. ¿Qué dijo el dólar? Dijo algo sobre el dólar. La suba del dólar. ¿Y dijo algo de si va a ser candidato o no se va a ser candidato? No, no creo. ¿Cuánta gente lo mide a Tinelli todos los días? En 22 puntos creo que hizo ayer. Bueno, escúchame, me interesa solo un tema. Solo uno, no, tenemos un montón. Bueno, pero a mí me interesa uno. Vamos por partes, dijo Jack el destripador. Sí, el ascensor. El ascensor. ¿Cuál de los dos? Siete personas. Siete personas. Bueno, pará, primero, en general, hay un solo ascensor que se cayó hoy, hasta donde yo sé. No, hay otro más. ¿Se cayó otro? No se cayó, no. ¿Dos anécdotas del poder en el ascensor? Sí. Bueno, yo quiero hablar del de Zika. Dante Zika, ministro de la Policía. Pará, ¿está hoy hasta ahora? Perdónenme, ¿eh? Sí. Pero me quiero chequear porque... Chequea. Bueno, antes de que termine el programa, yo creo que voy a poder decirles qué fue lo que dijeron adentro del ascensor. Esta escena... Diez metros se cayó el ascensor. Siete personas había dentro del ascensor. Diez metros se cayó el ascensor en el que estaba el ministro de la Producción, Dante Zika. Ministro de Producción, secretario de Comercio, equipo del secretario de Comercio, ministra de Desarrollo Económico del País Vasco, que terminó de lástima. No, esa hora es broma, pero realmente fue una situación espantosa. Cayeron diez metros, lo sacaron, tuvieron que abrir la puerta y Miguel Acevedo, titular de la UIA, corriendo para ver qué había pasado, se tropezó y se cayó. ¿También? Sí. Ah, mirá. Hubo primeros auxilios, esto fue en el igual de... igual no hay que separar la UIA de esto, esto es el... Sí, no es una metáfora de nada. No, y además es el Golden Center, digamos, no es el... ¿Qué es el Golden Center? De ahí, de Parque Norte, ¿cómo se llama? Ah, sí, Parque Norte. ¿El bien nombre del sindicalista que es? Armando Cavalieri. Armando Cavalieri. El gitano Cavalieri. Hubo otro ascensor. El nombre que tiene que llamar el asunto. Sí, hubo otro ascensor, una encerrada. Sí. En el CFI donde se juntaron los gobernadores del PJ. ¿Qué es el CFI? El Centro Federal de Inversiones, donde se juntaron los gobernadores del peronismo. Sí. Suben rápido el ascensor. Sergio Massa, Gerardo Zamora, Miguel Ángel Pichetto. No, tenían que subir rápido la reunión con los gobernadores. Ah. Massa, Pichetto, Zamora, gobernador de Santiago del Estero. Dos asesores, uno de Pichetto y de Massa. Cierran el ascensor, apretan el séptimo. Sí. No va. Sexto, quinto, cuarto, tercero, Pichetto. ¿Para quiénes están? Massa, Zamora. Zamora, Pichetto y dos asesores de cada uno. Sí. Igrecia la Camaño. Igrecia. Igual todas las anécdotas son de gente que están súper pobladas, los ascensores en general. No, no, este funcionaba. Estaba menos gente. Apretan septo, sexto, quinto, cuarto, tercero. No, no. Sí. ¿Quién se enoja? Pichetto. Obvio. En este país no funcionan ni los ascensores. ¿Qué había pasado? Estaba trabado con el botón de parar. Lo destraban. Cuando alguien se da cuenta, estaban encerrados. Y pararon en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. O sea que... Es menor a la otra... Fue un problema del peronismo, no fue un problema del ascensor. Sí, alguien lo dejó trabado. Lo dejó encerrados ahí. Escuchame una cosa. Hablando de situaciones así intempestivas o impensadas. Sí. Qué linda palabra intempestiva. Bueno, creo que... Viste que... Te lo digo mientras miro a ver si encuentro algo más de política. Sí. Viste que finalmente Toto Caputo, el presidente del Banco Central... Sí. ¿Qué pasa? La semana pasada, jueves, ¿no? Sí. Toda esta situación. Se denuncia el viernes que viajaba a Dujovne. No se denuncia el viernes. Por lo menos yo no recuerdo que Caputo también iba. Sí, no se había dicho que Caputo iba. Por eso, no se había dicho que Caputo iba. El presidente del Banco Central. Exacto. No iba. A Washington. A Washington, hoy se vio, ¿no? Es una de las fotos, después obviamente vamos a hablar del tema. Pero el... Al FMI. Al FMI. Caputo. Y a la Reserva Federal. Exacto. Caputo. No sabíamos si iba. Ayer dijo Dupeso a los aviones. Escuchá esto. El fin de semana Caputo sí iba. Se anuncia que Caputo iba. Sí. Ayer Caputo, Banco Central, despacho, asesores, vocera, todo el mundo, todo el equipo. Valijas hechas. Cuando te digo valijas hechas... No las es un teno, valijas de ropa. Ticket de avión para las 22.30. Sí. Son las 18 horas. No va Caputo. Se quedó. ¿Qué pasó? No sé. A mí tenía que tratar el tema del Banco Central del dólar. Bueno, lo que yo entiendo que pasó, o lo que sé que pasó, es que en el medio de la reunión dijo Caputo, no me puedo ir. No hay manera de que me pueda ir con el día que va a ser mañana. Recordemos que ayer había sido un día fácil de algún modo porque había sido ferido en Estados Unidos por el tema del dólar. Había Wall Street. ¿Y qué hizo? Agarró ahí, como yo en teléfono, le dijo a la secretaria, llamá a Lagarde y llamaron a Lagarde. O sea que habló Caputo antes con Lagarde que Duhovne. Habló Caputo. Bueno, no sé si es una competencia, pero primero llamó a los funcionarios más técnicos con los que ellos tratan. Y después le dijo a la secretaria, pasame con Lagarde. Lagarde lo atendió y le dijo, mirá, la verdad me tengo que quedar a ver el dólar porque estoy un poco preocupado de lo que va a pasar. Viajó Duhovne. Y viajó Duhovne y por eso en la foto de hoy no estaba Caputo. Hoy hacía mucho esfuerzo en no hablar de ninguna tensión entre Duhovne y Caputo, sino hablar de que se había quedado por el dólar. Sí, va a hablar de Marcela Pagano en un rato porque también Caputo fue a la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Caputo fue, no. Jovne, gracias. Ah, me asusté, pensé que se había teletransportado. Sí. Anoche hubo una reunión entre todos los intendentes del PJ del Conurbano Bolognese, los NOCA, con Sergio Massa. Intendentes. Intendentes, todos, casi todos. Peronistas del Conurbano que no son kirchneristas. No son kirchneristas. ¿Cuándo son? En Escobar. Comieron asado, se terminaron una y media. ¿Qué le pidieron a Massa que hable con Vidal para que los ayude a contrar la situación social? ¿Qué hizo Massa habló con Vidal? Ayer, hoy, y quedaron en hablar, tal vez estén hablando en este momento. Massa viene a ser como el representante del peronismo acá en Massa en las negociaciones. Es el CEO de Pichetto, los accionistas son los gobernadores, el director. ¿El director? El peronismo S.A., con respeto a lo que estemos diciendo que es una empresa. Hoy fue la reunión de los gobernadores del PJ con Massa y Pichetto y Camaño, los encerrados en el ascensor. Punto uno, mucho enojo con Macri. Punto dos, mucho enojo también con Frigerio y con el presidente porque dicen que no lo llaman a ellos. Punto tres y principal, la votación del presupuesto queda suspendida. ¿Suspendida? Hasta que se conozca el acuerdo con el FMI. Bueno, esa es una noticia, pero... Uy, se me movió la mesa. Pero primero, el resumen del día de lo económico, que fue obviamente otra vez uno de los temas del día. Y después, Marcela Pagano. 39,69. Este es el precio de referencia del Banco Central. Un precio que es el promedio que traza a la autoridad monetaria, relevando cada uno de los precios de cierre para la venta de dólares, de la cotización de los distintos bancos y casas de cambio. Caputo se ha bajado de este viaje en una movida intempestiva, o sea... No es así, a último momento decidió quedarse en Argentina. El apoyo del fondo te ayuda, pero después todo el mundo va a ver lo que se llama letra chica, que no es tan chica. Hola. Hola, ¿cómo estás? Oh, no, gracias. Bien de verte también. Muy bien de verte. Bienvenido. Gracias. Programa de la noche, la noticia sobre el dólar o... Yo tengo claro cuál es el camino para salir de esta tormenta. Estabilizar la macroeconomía. Y estamos trabajando en eso. Donde estamos viendo una fuerte mejora en nuestros indicadores de solvencia externa. Donde estamos reduciendo fuertemente nuestro déficit en la cuenta corriente, el balance de pagos. Y sumarle un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la suma de las dos cosas. Poder la certidumbre sobre el programa financiero del Estado argentino en el 2019. Y al mercado no le alcanzó. El dólar subió 70 centavos y la cotización cerró ahí nomás, ahí nomás de los 40. 39,69, 39,70. Estuvo cotizando en 40, 40,50. Y el Banco Central tuvo que intervenir para bajarlo. Pero no hablemos solo del dólar. Cuando hablamos del mercado financiero también tenemos que ver qué pasa en Wall Street. Allí las acciones de empresas argentinas se hundieron hasta un 15% y también cayeron en el mercado local. Al mercado no le alcanza y el mercado además empieza a reconfigurar sus propias proyecciones. ¿Inflación por encima del 40%? Hoy el Banco Central dio a conocer su relevamiento de expectativa de mercado. Es ese relevamiento que hace todos los meses donde encuesta a los banqueros, a los principales referentes económicos del mercado local y les pregunta ¿a cuánto creen que va a estar la inflación este año? 40,3% es el número que contestaron. Esto es 8,5 por encima de la encuesta anterior. Hay que decir que este relevamiento se hizo en los últimos días de agosto y que también lleva una marca, una marca que tiene que ver con el tipo de cambio. ¿A cuánto creen que va a estar el dólar a fin de año los economistas? En 42 pesos. Claro, todo eso si se juega o no la intervención del FMI y llegan los dólares. Pero quiero que te quedes con un número. 1.700 millones de dólares. Eso es lo que lleva vendido el Banco Central desde la semana pasada hasta hoy. ¿Para qué? Para contener esta nueva corrida a cambiar. ¿Y es poco? ¿Es mucho? Bueno, es más de la mitad del segundo desembolso que se viene del FMI a mediados de septiembre. Así que es un número relevante. Y esto al FMI no le gusta nada. Por eso es muy indispensable lo que haga Trump y el apoyo político que pueda dar. El comunicado de prensa fue todo un símbolo, pero además lo más relevante de la jornada de hoy fue la reunión con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Idu Hovne. Allí se empezó a hablar de la posibilidad de que Estados Unidos sea quien pueda inyectar algo de liquidez de manera unilateral o tal vez mediante el FMI. Fondo Monetario Internacional. Gracias, Marcela. Vamos con Silvina Sterling Penzel en Washington, ¿no? Que estuvo... Ahí está. Ahí. International... ¿Cómo está? Decilo vos, Silvina, porque yo me lo puse mal. Decilo en inglés. Estoy acá, me puse especialmente con el letrero, con las letras que dicen International Monetary Fund. Ahí está. Jamás lo pudiese pronunciado así. IMF. O sea, tan natural como para ustedes es FMI, aquí es IMF. Pero bueno, ya hasta ahí fue mi sonrisa, porque fue una jornada intensísima, difícil, no solamente porque hace un calor insoportable, sino porque, bueno, hubo muchos cambios, ¿no? Primero decían que quizás el ministro no hablaba con los medios, después al final dijeron que sí, ustedes ya vieron esa conferencia de prensa donde pudimos hablar con él. No hubo tantas definiciones como hubiéramos querido, ¿no? Sobre todo en cuanto al monto que Argentina está negociando, renegociando con el fondo estos desembolsos por adelantado. El ministro decidió no especificar un número por prudencia. Y tampoco tenemos, bueno, la certeza de los tiempos. Lo único que dijo el ministro es que la junta directiva del fondo, que quien es quien finalmente aprueba, vota y aprueba lo que se le somete, bueno, va a hacerlo desde el 15 de septiembre en adelante. O sea que los tiempos son rápidos, pero no quizás con la celeridad que había expectativa de que iban a ser mucho más urgentes por el comunicado del presidente Macri y del propio Dujovne en Buenos Aires, ¿no? En Argentina. Elvina, sí, la expectativa, porque hoy en un momento se habló de que el FMI, que el comunicado revelaba que el FMI no está, digamos, como que la situación o el apoyo no era tan claro, tan explícito, o que la situación no era tan beneficiosa. Al final del día, ¿a vos te parece que más allá del tema de los plazos en el FMI, está dado ese apoyo político también a una situación de solucionar esto y que salga adelante? El apoyo político sin duda está. O sea, este es un frente que conforman el FMI por un lado, el propio presidente Trump con esta llamada de 15 minutos y el posterior comunicado, también hablando loas del gobierno argentino y de la confianza que tienen en que las autoridades van a poder capear el temporal o van a poder hacer frente a esta crisis. Y por otro lado, la reunión también con el Tesoro. Ahora, les quiero decir que acá se desmintió la posibilidad de que haya una línea de crédito directa por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Argentina. Se dijo que eso es un rumor que no tenía asidero. ¿Y a través del fondo podría ser? Bueno, con el fondo lo que se está renegociando, que no es menor, es que algo que en realidad estaba pautado para que la Argentina pudiera tener disponibilidad de esos fondos en el 2019, en el 2020 y 2021, se adelante. O sea, eso ya es una negociación, una señora negociación. Pero bueno, esto de la línea de crédito que empezó a circular fue tajantemente desmentido. Y bueno, la definición que se espera, sobre todo, es con que se pueda disponer en forma acelerada de esos fondos, que les reitero, el ministro no quiso precisar de cuánto estamos hablando. Gracias, Silvina. Seguramente vamos a seguir mañana con esto. Igual, las novedades, como decías vos, supuestamente segunda quincena de septiembre, ¿no? Es donde se reúne el board y ahí habría... Me estoy ocupando. ...alguna noticia buena o mala. Estamos con Horacio Rodríguez Lareita, jefe porteño, y una de las personas que más conoce a Mauricio Macri. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Cuántos años fue el jefe de gabinete de Macri? Ocho años, unos ocho años que él fue jefe de gobierno. ¿Y usted era Tom o era Jerry? No, no me gustó la comparación esa, no. Es un momento muy... con gente que obviamente la está pasando mal, hay un problema, no sé si es una comparación muy feliz. No deja de ser cierto, por supuesto, que con Marcos también trabajamos hace 12, 13 años juntos, muy cerca, tenemos mucha confianza, con Mauricio, con María Eugenia Vidal también, hace muchos años. Se lo preguntaron mucho estos días, pero vale la pregunta de nuevo, porque en principio siempre se sigue discutiendo sobre lo mismo. Hay como una especie de reclamo de la política de que usted sería un mejor jefe de gabinete… No, no, para esta instancia del gobierno. No, no olvidaste, olvidaste. Yo soy jefe de gobierno, hay un muy buen jefe de gabinete, que es Marcos Peña, de total confianza de Mauricio, mano derecha de Mauricio, que está muy bien en el lugar que está. No, de ninguna manera. Bueno, pero ¿qué consejos usted le da a Macri, si es que se puede llamar consejos o pedido de asesoramiento que seguro el presidente tuvo este fin de semana, por eso estuvo en Olivos en varias oportunidades, les ha aportado en estas horas tan difíciles para el gobierno? Bueno, obviamente con el nivel de confianza que tenemos de tantos años, opinamos, Mauricio siempre ha sido un tipo muy abierto de consultar, de preguntar, las decisiones las toma él y de eso no hay ninguna duda. Pero está bien, me parece, sobre todo con la confianza de mucho tiempo, que conversemos, él pide opiniones, puntos de vista distintos. ¿Y por qué sacaron a Quintana y a Lopetegui? Es una decisión de él, el equipo del gobierno nacional lo arma el presidente, es una decisión de él. Sí, pero ¿qué eran los aliados de Marcos Peña? Bueno, cambió un poco la forma de funcionamiento, tiene un gabinete más chico, creo que en este momento hay etapas para cada equipo, lo que en una etapa tenés un equipo con un formato, con roles, cambia las circunstancias. Obviamente estamos en una situación compleja, creo que Mauricio fue muy claro como lo reconoció ayer, hablando con la verdad, con mucha sinceridad. Ante esta situación se requiere un equipo diferente, organizado diferente, obviamente con el rol fortalecido de Marcos Peña, pero bueno, Mauricio entendió que necesitaba hacer algunos cambios y fue lo que hizo. Esta reorganización, este reordenamiento que anunciaron esta semana, ¿tiene un correlato de un recorte o es solo un reordenamiento? No, es un recorte y un reordenamiento, había, creo que eran 22 ministros, hay 10, menos la mitad. Entonces, claramente hay un recorte, pero también hay un reordenamiento en la forma de trabajar, donde repito, el que decide su equipo, cómo lo organiza y a quién nombre es el presidente, como corresponde. ¿Le parece bien que no haya más Ministerio de Salud, aunque sea una secretaría? Hay un Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los temas sociales van muy de la mano con la salud. Yo no creo que la importancia que se le da a un tema en un gobierno tenga que ver con si hay un ministerio o no. Creo que eso a veces, entiendo que se plantea así a veces, pero no tiene que ver. ¿Cómo diría que se sale? Una de las personas de más confianza de Mauricio, Carolina Stanley, que fue 10 años, 8 años trabajó con nosotros en la ciudad. O sea, de las demás confianza, que ella tome ese rol, también es un gesto de importancia hacia el tema de salud. Sí, pero es una persona que no tiene ninguna especialización en salud. Más allá de que el nombre del Ministerio incluye a la salud, el que queda a cargo del Ministerio no es Rubinstein, que era el Ministro de Salud, sino la Ministra de Salud. Tenemos en cuenta que el servicio de salud y la provisión lo dan las provincias. Quien maneja los hospitales, quien maneja los centros de salud, son las provincias y en mi caso la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, el gran peso del sistema de salud lo tenemos nosotros. Pero la pregunta es, en esa... Porque usted... Pero eso, repito, no es darle más o menos importancia a un tema. Le está dando la responsabilidad a alguien de maximísima confianza de Mauricio, como Carolina Stanley. Pero en ese contexto del fin de semana donde usted... Cuando digo usted, perdón, me refiero a usted y a María Eugenia Vidal, ¿no? Que estuvieron en la cocina de todo lo que se discutió el fin de semana sobre... En algunos temas, ¿no? Hay decisiones que son privativas del presidente, que las toma él, algunas consulta y otras no, y tiene todo el derecho para hacerlo. Los argentinos lo votaron para eso, para que decida. Y Mauricio, si es algo que es un tipo muy decidido, que va al frente, que tiene convicciones claras... En algunos temas podrá escuchar otras opiniones, pero en muchos... Cuando fueron el sábado a Olivos, ¿cuáles eran para ustedes... Obviamente es como dice usted, proponemos o opinamos, y el que sí es el presidente. Pero, ¿cuáles eran para ustedes, después de una de las semanas más difíciles del Gobierno Nacional, los temas puntuales que había que encarar cambios? Bueno, por un lado, había un tema económico-financiero, para el cual él tiene un ministro de Economía, muy bien capacitado, un presidente del Banco Central. Nos contó algunas de las medidas que estaban evaluando, que justo había reuniones todo el día, y también con Dante Sica, que participó. Nos contó un poco para dónde venían los lineamientos. Después contó un poco también el tema de la reorganización del equipo, que como dije antes, hay etapas. En el primer momento, el equipo conforme de una manera, él decidió cambiarlo. Pero, repito, las decisiones son de él, más allá del intercambio de opiniones que podemos tener. ¿Qué piensa de la oposición? ¿Usted, digo, va a acompañar al Gobierno, o el peronismo está ya pensando en no acompañar al presupuesto, tratar de sacar rédito de esta crisis política? Hoy se reunieron, muchos de los gobernadores, estaba Pichetto, estaba Massa, y todas las declaraciones fueron muy responsables. Lo escuché a Mansur diciendo que el presidente tenía que tener su presupuesto, que nos convoquen, tengo entendido que ya se está organizando. No es lo que nos dicen en off. Bueno, es lo que dijeron públicamente. ¿Se está organizando una reunión del presidente con los gobernadores? Bueno, ellos mismos dijeron que se han convocado, sí. Las declaraciones de Massa también fueron muy responsables. Fueron las dos que yo escuché, pero en general, todos entienden el momento que estamos pasando, todos entienden que el Gobierno obviamente tiene que tener un presupuesto. Las EGT ya van a paro igual, las EGT ya van a paro el 25. ¿Estaban también en la reunión con los peronistas? ¿Hoy estaban? Sí, estaban. En el día no sabía. Sí, estuvo en varios... Entiendo que había varios de los gobernadores y los líderes parlamentarios. Las declaraciones de Urtubey, también que escuché ayer, fueron muy responsables. Obviamente, dando su punto de vista, pero todos entendiendo que debemos poner el hombro. Así que, la verdad que, por lo menos de esa parte de la oposición, después hay otros que no. A eso le iba a preguntar, ¿qué hubo del helicóptero, como lo llamó Fernando? Yo creo que no hay... ¿Es el peronismo o...? Es el kirchnerismo. ¿El kirchnerismo? Sí, frente para la victoria, no sé, Unidad Ciudadana ahora. Sí. Pero digo, no, eso es un pedazo de la oposición. La mayoría de los gobernadores que representan hoy los que tienen responsabilidad de poder, las declaraciones de hoy y de ayer, fueron muy responsables todas. A ver, mucha gente que está esperando, como más allá del discurso de Macri y todo, ¿qué nos está pasando y qué va a pasar? ¿Cómo podría explicarlo lo más llano posible? Sí, a ver, yo no soy... Estudié economía hace muchos años, pero no soy economista para ir a los detalles en eso. Creo que Mauricio fue muy claro. Ayer les habló a los argentinos, con mucho dolor, contando la situación en la que estamos pasando, de dónde venimos, por qué llegamos a esto, la importancia ahora de que todos juntos trabajemos para no gastar más que lo que tenemos, que en definitiva es eso como país, ¿no es cierto? Uno no puede sostener un déficit toda la vida. ¿No es solo eso? Bueno, eso es el corazón del problema de la Argentina de los últimos 70 años, de este gobierno, del anterior, del anterior. Es una cosa que nunca hemos terminado de resolver. Uno no puede gastar más que lo que tiene, por lo menos mucho tiempo seguido. Igual da la sensación que esta crisis ya económica que se empieza a sentir con una recesión recae sobre todo en la clase media. Digo, los más vulnerables, ustedes se han encargado de protegerlos y de recalcar que el FMI tiene una consideración para proteger a los sectores vulnerables del país. Y las clases altas siguen ganando y comprando dólares. Lo puso por escrito el FMI en el acuerdo, por una cláusula especial que dice que... 0,2 del PBI extra. Sí, bueno, por eso. Lo cual es la primera vez que es importante porque el gobierno hizo mucho énfasis en garantizar los planes sociales. Claro, pero ¿hasta cuándo la clase media va a tener que soportar el ajuste? Mirá, estamos en una situación complicada, todos esperamos superarla lo más rápido posible. La Argentina el primer trimestre de este año venía creciendo al 4%, con lo cual, digo, la base para crecer está. ¿Y qué pasó? Tuvimos una turbulencia, Magui se lo explicó bien el otro día, tuvimos una situación financiera internacional muy complicada, sumado también a lo que él, con mucha autocrítica, también reconoció, de que hubo algunos errores de coordinación en la política económica. Estoy hablando, usando las palabras mismas que usó el presidente. Hizo autocrítica, es una situación financiera complicada en el mundo, para la Argentina y para todos los llamados países emergentes, que necesitamos financiamiento. Por eso el tema de la negociación con el fondo. Si el fondo termina de, digamos, de oficializar, porque al director y esto que faltan un par de semanas, que adelanta los fondos el año que viene, la Argentina no necesita más financiamiento, y eso es una tranquilidad. Ahora, esos errores, digamos, cómo convencer a la sociedad de que están saldados, porque ellos, esta misma escena, si se quiere, pero estamos un poco mejor, se dio cuando se anunció que íbamos a un acuerdo con el FMI. Y ese era como el fondo del mar de ese momento se anunció y supuestamente después de eso venía una tranquilidad, una coordinación mejor, una situación de salida. Después de eso pasaron cosas. Digo, la crisis que hubo en Turquía, la crisis que hubo en nuestro principal socio comercial, que es Brasil. ¿Es solo aplicable al contexto exterior lo que nos dice? Bueno, lo que pasó de la última vez, del acuerdo con el fondo, donde obviamente eso era, digamos, una noticia que nos ayudaba con el financiamiento. De ese día a hoy tuvimos la crisis en Brasil, la crisis en Turquía, y la verdad que la situación esta de los cuadernos tampoco ayuda. Porque el paralelismo que hacen muchos inversores es que en Brasil, cuando pasó el lavallato, hubo una caída fuerte en la economía después. Obviamente es un caso distinto porque en el caso de Brasil se cayó el gobierno, entonces no es comparable. Pero para un inversor que vio que en Brasil, ante una situación de, digamos, de destapar la corrupción, después la economía se complicó, hacen un paralelo. Actual en la ciudad, los cuadernos tienen empresas que están vinculadas a los cuadernos y que tienen obras pendientes en la ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes la van a sostener esas obras, aunque estén las empresas involucradas? Tenemos empresas que están involucradas que están haciendo obras hoy. Yo hoy, y mucho menos en este contexto, no voy a dejar a obreros de la construcción, que hoy hay récord de obreros trabajando en la calle, por esto. No voy a dejar obras a mitad de hacer, como tenemos en toda la ciudad, que hay obras abiertas por todos lados, con todas las molestias que eso genera, no las voy a dejar por la mitad. Distinto es el caso después de nuevas obras y nuevas licitaciones. Por ejemplo, hoy está en marcha, yo no voy a echar a, no sé, tenemos, no sé, creo que son 6.000, 7.000 obreros hoy trabajando en la ciudad de Buenos Aires. O sea, vemos obras por todos lados, no puede dejar la ciudad. En todos lados, en el bajo, en los viaductos que estamos subiendo. Hoy inauguramos una plaza en Almagro, que es muy importante, toda la zona de la Villa Olímpica. Pero no la podemos hacer sin empresas que paguen coimas. Pero están trabajando hoy, están trabajando hoy. ¿Y usted separaría a los accionistas de las empresas? Perdón, perdón. Si yo quisiera sacar esas empresas, tengo que echar, esas empresas echan a toda la gente. Son obreros que hoy, más en esta situación, no los vas a dejar en la calle. Y por ejemplo, la licitación del subte, Aldo Rollo, que es el dueño de la concesión, o las empresas, admitió que pagaba el 5% de lo que recibía de nación de subsidios. La licitación del subte, primero hay varios oferentes, lo cual es una buena noticia. Que además, muchas empresas, hasta el subte de París, varias de las más importantes en el mundo, se presentaron, lo cual es bueno. Se abrieron los sobres hace cuatro días, lo cual viene para, todo el análisis técnico de eso viene para largo. Y le pedimos un dictamen al procurador de la ciudad, respecto a la situación de cada una de las empresas. Ahora, ¿no es bueno también la causa de los cuadernos? Porque se están... Es bueno para el país, no hay ninguna duda. Es bueno para el país, es una gran cosa para el país, que se destape, que se sepa que vayan presos los que tienen presos. Ahora, el impacto en el corto plazo en la economía genera un factor más de duda. Porque, repito, hacen el paralelismo con lo que pasó en Brasil. Es una duda económica de corto plazo que en la medida que se vaya mostrando que una cosa fue una situación en Brasil que volteó al gobierno de Dilma en ese momento, distinto, muy distinto es el caso en la Argentina, y yo tengo la convicción de que los inversores van haciendo esa diferencia. Pero la primera reacción fue de duda. La ciudad de Buenos Aires y la provincia fueron los primeros en, si se quiere, presentar un sacrificio económico en esto de los recortes, de asumir cosas que eran de nación. Pero cuando se habló también de los recortes de obra pública, la organización que se hizo fue previo a lo último que acaba de pasar, donde Duhovne habló de un recorte en la obra pública muchísimo más fuerte del que ya era fuerte en el anuncio anterior. ¿A la ciudad de Buenos Aires le compromete ahora la situación actual alguna de las grandes obras que están en funcionamiento? No. Todas las obras que están comenzadas tienen su financiamiento previsto y van a terminar. Todas. La gran mayoría tiene financiamiento, por ejemplo, de venta de terrenos. Entre terrenos que no se usaban, terrenos baldíos, se vendieron para hacer obras en la ciudad. Tenemos un crédito del BID y del Banco Mundial que ya está otorgado, con lo cual no es que dependemos de los fondos frescos de nación. Ya nosotros teníamos la precaución de tener todo el financiamiento previsto. Entonces, repito y te abuelo a la pregunta que me haces. Todas las obras que hoy están comenzadas en la ciudad, muchas de ellas por la mitad, con la ciudad partida en dos, todas se van a terminar. Y todas las personas, obreros de la construcción, hombres y mujeres que están trabajando en esas obras, van a tener su trabajo garantizado. Hoy es récord histórico de obreros de la construcción. Es muy importante. En la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Todos tienen el financiamiento previsto, nadie tiene en riesgo su trabajo. ¿Y la ciudad va a asumir de los subsidios al transporte una cuota mayor a la que habían pactado? No, la ciudad puede asumir los subsidios al transporte que hay en la ciudad. Más que eso, no. ¿Va a asumir todo el costo del subsidio al transporte? ¿Van a asumir los usuarios? Eso es lo que se está discutiendo. Pero una de las alternativas es que nos pasen el subsidio al transporte. Yo, incluso antes de asumir, siempre dije que la ciudad tiene que hacerse cargo de todas sus funciones. Del control eléctrico. Yo, hoy, un vecino de la ciudad, me reclama que le cortaron la luz y le digo, mirá, es un tema que yo no manejo. No es razonable eso. Yo quiero hacerme cargo de la regulación de la energía, también, como corresponde, la del transporte. Hoy, si quiero mover una parada de colectivo de una cuadra a la otra, tengo que hablar con el gobierno nacional. Más allá de que hoy tenemos muy buena relación, no es razonable eso. Con lo cual, está bien que la ciudad lo tenga. O sea, también, que el puerto y todo lo que está... El puerto es diferente porque es el principal puerto de la Argentina, donde entran productos para todo el país. Sí. Yo creo que debiera ser, repito, más allá de que esté en Buenos Aires, es el puerto principal de la Argentina hoy. Con lo cual, ahí es lógico que haya una mirada más nacional. Pero en la regulación de la luz de la gente, de los vecinos, me parece razonable que lo maneje la ciudad. Una más. Carrió dijo que estaba dispuesta a salir muerta junto con el... Y que el presidente había dicho lo mismo de la casa de gobierno. ¿Cree que hay un riesgo? No, no, no lo creo, no lo creo. Creo que Lilita muchas veces tiene esa verborraje muy grandilocuente, que es muy gráfica en las cosas que dijo, pero tampoco hay que tomar la literal en eso. La última. Usted dice que quisiera hacerse cargo de las empresas eléctricas. En ese caso, ¿los aumentos irían para los usuarios o los podría absorber el presupuesto de la jefatura porteña? Que igualmente es de los contribuyentes. Sí, es de los contribuyentes. Además, vos sabés que es una fórmula polinómica, no es tan simple el tema de la tarifa, tiene que ver con la generación, con la distribución. En realidad, lo único que tomaríamos nosotros es la distribución domiciliaria. Después hay otros componentes, pero... Hoy hubo una audiencia de gas. Sí, sí, ya está. ¿Se pusieron de acuerdo en nada? No lo sé, no lo sé. De hecho, las empresas no llevan ni siquiera un número terminado por este producto de la devaluación. De vuelta, lo que te digo hoy, yo no lo manejo eso. Me gustaría poder un día serme responsable, poder contestar tu pregunta y poder contestarle a los vecinos cuando tienen un problema con la luz. Más allá que la realidad es que en estos dos años, con todas las obras que hicieron, que rompieron mucho las veredas de la ciudad, la cosa mejoró mucho. Digo, los cortes de luz en la ciudad bajaron mucho respecto a lo que fue hace dos años, con lo cual se está mejorando. ¿Estás asesinado con las veredas? Y sí, tenemos obras de veredas por todos lados, pero es uno de los principales reclamos que tengo de los vecinos de la ciudad, con razón, ¿eh? Y los baches, ¿no? Nunca falta. No, pero... Está mejor. Mira, una de cal y una de arena. Las veredas estuvieron rotas estos últimos dos años. La verdad que el asfalto, salvo donde tenemos empedrado que se nos complica un poco más, en el resto está mejor. Y hoy un reclamo de un bache se resuelve en menos de 10 días. Muchas gracias, Horacio Rodríguez Larreta, jefe porteño, una de las personas que más conoce al presidente de la República. Franco Mercuriali. Sí, justamente el presidente Mauricio Macri estuvo en Parque Norte en un encuentro con la Unión Industrial Argentina. Les dijo, no hay lugar para timoratos. Tengo la manera de salir de esta crisis, dijo el presidente Mauricio Macri, en esta reunión con el sector industrial, donde había reclamos y quejas, sobre todo por las retenciones. El presidente fue muy claro y dijo que apuntó al sector que hoy puede ayudar con más impuestos para poder salir de esta crisis cambiaria que vive la Argentina. Pero además, Mario Quintana, el hombre del que todos hablaron durante mucho tiempo, que acompañó a Marcos Peña en la jefatura de gabinete, renunció. Y lo hizo ante sus colaboradores leyendo un poema. No solamente se comprometió a seguir trabajando en la agenda del gobierno nacional, sí, Mauricio Macri lo compone, lo convoca, pero lo más llamativo fue la lectura del poema que dijo, no digas que partiré mañana porque todavía estoy llegando. Un poema de un vietnamita que se llama Thich Nhat Han, que usó en su salida ante sus colaboradores, Mario Quintana, la lectura de un largo poema para dejar la vicejefatura de gobierno nacional. Y por último, el dato del encuentro del peronismo. Hay que prestarle atención porque mirá que estaban los más importantes referentes del peronismo, no del kirchnerismo, del peronismo. Estaban los gobernadores de las provincias peronistas en el CFI. Estaba Sergio Massa, estaba Pichetto y otros líderes también, diputados y senadores del peronismo. Y también la CGT, un encuentro donde quieren que el gobierno los convoque para ser parte y además ser informados, no se quieren enterar por los diarios, dijeron. Y el vocero fue Mansur, el gobernador tucumano, que dijo que el peronismo va a garantizar la gobernabilidad. El gobierno tomó nota y ya los convocó para mediados de septiembre a los gobernadores de las provincias peronistas para tener un encuentro con el presidente Macri, que cree que lo más importante es que se apruebe el presupuesto 2019 junto al peronismo y se consiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a mediados de septiembre. Hacía más de dos días que veníamos viendo a las redes sociales convocatorias a efectuar saqueos. Ese tiroteo cae herido este joven, casi un niño, y muere posteriormente en el hospital. De hecho, según los jefes policiales, cuando llega la policía ya no estaba el joven herido, alguien lo había llevado al hospital, y se comienza a producir una serie de refriegas. ¡Pelado! 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 ¡Pelado, hermanito! ¡Pelado, hermanito! ¡Poli, dale! ¡Cerrado! ¡Pelado! ¡Pelado! En el lugar se han secuestrado alrededor de 4 o 5 tumberas y otras armas de fuego. Las armas y las tumberas que secuestraron, ¿a quién pertenecían? A los distintos integrantes de ese grupo de personas que intentaban saquear el supermercado. Bueno, es una de las escenas de la Argentina más salvaje, ¿no? Porque en el fondo fue una situación salvaje de gente de todo tipo de carencias, de gente que organizadamente, porque ahora vamos a contar en detalle, cómo se había efectivamente operado, como solemos decir nosotros, para que vayan a saquear. Pero en el medio de eso hay un chico de 13 años con su mamá que habían ido hacia ahí avalados o empujados por la convocatoria del tipo que sea, pero... No estaban formando parte de la primera línea más agresiva de la gente que estaba ayer a la noche en Saespeña, que es la segunda ciudad más importante y más grande de Chaco. Generalmente fueron personas que viven en el barrio Matadero, que es un barrio en su gran porcentaje de comunidades aborígenes, que llegaron al lugar aproximadamente a eso de las 19 horas y a las 20 se estima es que Ismael Ramírez, este chico de apenas 13 años, 13 años, recibe un impacto por parte de un arma de fuego, hasta el momento no se sabía de qué tipo era. No, ayer se creía que era de la policía una... Sí, pero hasta el momento, en ese momento no se sabía. No, no. Y es asesinado. A las 21, él llega al hospital, al hospital 4, bueno, ahí ya evidentemente ya no se podía hacer más nada y a medida que fue avanzando la investigación se tuvo más información acerca del proyectil que fue el que utilizaron para asesinar a este chico de 13 años y lo que se sabe hasta el momento y tiene que ver con la principal hipótesis de la justicia, fundamentalmente con la hipótesis del fiscal Marcelo Soto, que es el que lleva adelante la causa, es que se trata de un proyectil que es un plomo bastante irregular, que es el comúnmente utilizado para las armas tumberas, es decir, las armas de fabricación casera. Porque contemos, perdón, contemos la escena, Nico, en donde se da esta situación, porque es tremendo, que es lo que vos contás. Bueno, ahora vamos a mostrar el chat que estuvo viralizando y que de alguna manera convocaba a la gente a ir hasta ese supermercado y a producir un saqueo, ellos... A las 19 horas, dice. Exacto, llegan en ese contexto, convocados por la razón que sea, pero vienen en el marco de una necesidad muy grande y evidentemente... Digo, más allá de lo que tiene que ver... El tema es que los comerciantes también algunos se arman, ¿no? Bueno, ahí quiere llegar, y antes de que llegue la policía, se genera este enfrentamiento entre los comerciantes, la gente que fue a hacer el saqueo, y los vecinos que salen en defensa de los comerciantes, y de los comerciantes, y ahí se genera una situación completamente descontrolada. Evidentemente hay una situación de necesidad y de hambre que es innegable, nadie se puede, por más de que en este caso, digamos, en principio pareciera haber evidencia de que hubo toda una organización atrás, pero independientemente de esto... Igual, Nacho, para mí, perdóname, pero un saqueo es injustificable. No, 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 pero bajo ningún punto lo estoy justificando. Yo lo que estoy diciendo es, digamos, independientemente de lo que tiene que ver con los hilos que se pueden haber movido atrás, quien se prende en una situación así, evidentemente, está pasando por un momento de necesidad, como está pasando gran parte de la Argentina. ¿Cuáles fueron los últimos que tuvimos? Eso no quiere decir que... Los del 2013 de Córdoba, de la Sota, ¿se acuerdan que fueron... No, bueno, eso fue... Pero los que lo organizan están operando sobre... Sí, sí, está bien, están trabajando. Fueron como dos mil comercios en ese momento, les destruyeron toda la gente, pero yo quería recordar la imagen de Córdoba, porque también veíamos a los comerciantes girando, digo porque el drama del hambre, lo sentimos todos y estamos todos de acuerdo, es indiscutible. Ahora, ojo, porque los saqueos van y le roban a un montón de gente laburadora. Es una pelea de dos víctimas, si que se quiere, en donde lo que se ve es que lo que hay es... Quizás el problema es que no lo... O sea, nosotros no tomamos dimensión de lo que es el problema. No, mira, acá alguien que es del lugar... O sea, no podemos opinar de eso, porque la verdad que no lo sabemos lo que es ese drama. No. Digo, afortunadamente no lo sufrimos, pero ojalá toda la Argentina no lo sufriera. El problema es que está tan fuera de nuestra dimensión de comprensión, precisamente porque no pasamos por esa necesidad, que obviamente uno puede llegar a tomar decisiones equivocadas y completamente censurables, como puede ser acudir a esa convocatoria, pero que independientemente de la intención, habla de un dato y es un dato informativo y es una realidad que está sucediendo. El de la moto, el que tenía el local de motos, que le robaron las motos. No, ahí se hizo una huelga policial. Pero acá hay un chico de 13 años que se hizo asesinado de un balazo en el pecho por un vecino que salió en defensa. Es la ausencia completa del Estado, en todas las fases. En las fases de previa, que es la necesidad, en las fases de la protección, porque llegaron tarde, es tremenda la imagen, es más profunda y más grave todavía que el hecho mismo del saqueo, lo que se vio en esta historia del Chaco. A ver, en los videos recién que se veían recién y que empezaban el tema, hay videos muy fuertes, como por ejemplo ese que estábamos viendo ahora, que es esta situación que relataba Franco. Había comerciantes que a la espera de que llegara la policía, ahí lo vemos, hay un vecino que está con un arma. Lo está saqueando. No, no, no está saqueando. Ese vendría a ser como la línea de defensa que termina enfrentando a vecinos contra vecinos, ¿no? Esta situación. Y vos fijate que hay una mujer que le intenta sacar el arma. Es un arma ya, no es un arma tumbera, esa se puede ver que es una pistola de fabricación industrial. Y mientras tanto, las mujeres del lado adentro del comercio, protegidas por las rejas. También había como una intención de los vecinos de no llegar a esa situación, porque evidentemente el hombre saca el arma, el vecino saca el arma, y no es que alegremente los vecinos lo dejan estar, ¿no? Vemos que lo van a buscar y le quieren hacer sacar el arma. Ahí me está contando alguien que es del lugar que dice que fue una situación muy anárquica, que no había organizaciones sociales, que no fue solo saqueo, fue caos. Yo puedo leer un WhatsApp que circulaba antes de esto, y decía, se les comunica que a partir de mañana a las 19 horas, esto obviamente fue anterior, el día anterior a este intento de saqueo, los invitamos a saquear el mercado 713 Barrio Nala Santa Mónica, Barrio Tova y todos los otros barrios, porque últimamente quieren cerrar los mercados, así que mañana, compañeros y compañeras, los esperamos, empezaremos por el impulso y el día martes por el arriero, serán dos comercios de ahí de Céspedia. Difundan porque nos quieren dejar con hambre, nos reuniremos todos en la plaza de las calles 713, acá no se trata de ser o no ser aborigen, el hambre no espera, vamos juntos, no tengan miedo, eso es un WhatsApp que circuló antes de esto que terminó siendo un caos, gente intentando defender a los comercios y un chico muerto. Y la perversidad también de sectores que efectivamente, porque todos estamos administrando con muchísima precaución y cautela, porque también el que opera para que sucedan los saqueos, el que usa perversamente la política, si se quiere, para que se produzcan saqueos, además que es un delito, requiere que se replique, ¿no? De que se replique esa idea, porque eso es lo que se busca detrás de todo. Estamos siendo ultra cuidadosos, pero recibimos muchas... Y reiteramos, o sea, es algo completamente repudiable, nadie está de acuerdo con eso, es una etapa de la Argentina a la que nadie quiere volver, es una imagen terrible, porque, digamos, del otro lado también hay laburantes, o sea, no es que... No, bueno, y hay vecinos defendiendo a los comercios. Y, digamos, independientemente de todo esto, digamos, es sí alarmante la situación, ¿no?, extrema que genera esto y que muchos utilizan y que muchos aprovechan. Hoy en la reunión de los gobernadores con Massa en el CFI, habló el vicegobernador de Chaco que se llama Daniel Capitanich, sí, es el hermano de Jorge Capitanich, y dijo que el chico muerto cayó por una bala tumbera, es lo que dijo en la reunión. Y hay un chico que está herido, otro más. Sí, hay un chico de 19 años que está herido, hay unos 19 detenidos aproximadamente, y una investigación que obviamente está en curso, porque ahora lo que resta también es saber, bueno, qué sucedió en la prehistoria de esto, qué sucedió antes y cómo fue la convocatoria. Gracias, Nacho, ¿qué te pasó el dedo? Me fracturé. No te vamos a preguntar cómo. No, es que no hay modo de caer de modo elegante, uno siempre se cae tope mente. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Cristina Kirchner tiene una nueva indagatoria. Así es, ¿cuándo es? No, el 18 de septiembre. Es una larga causa. Es una causa larga, nosotros tenemos algo que ver con esa historia, porque... La ruta del dinero casa, ¿acuerdan? Es la causa de la ruta del dinero casa. Pasaron mucho tiempo desde que empezó. Del 2013, ¿no? Tengo las fechas, te puedo decirlo. No, no, no. No tiene nada que ver con la decisión de hoy, pero es un lindo número. A Nicolás le gusta recordarlo, le gusta hacer números con la información. Sí, la causa de la ruta del dinero acá empezó hace 1950 días, lo que es equivalente a 278 semanas y media. ¿Va a ser lo que hace la nata cuando nos dice? 65 meses, 5 años y 4 meses casi, 168 millones, 480 mil segundos, 2 millones, 808 mil minutos y 46 mil 800 horas. Así es. Así empezó la causa. Quiero mostrar el papel, pero no lo voy a mostrar. Pero en principio ese es el comienzo de la causa, donde... Toma, Paco. Ahí está, Paco, si se da el papel, no lo podemos ver, es como los cuadernos de Centeno. No, no, se pueden ver. Lo van a prender fuego ahora. ¿Cuál es la situación? La causa se investigó en el lavado de dinero de Lázaro Báez. En ese sentido, el juez Casanelo elevó a juicio oral los 60 millones de dólares que tiene probado y evidencia de todo tipo, donde está probado que sacaron al exterior a... Lo de SGI. Claro, y que están todos afuera a nombre de fundaciones, sociedades, que después los beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez. En ese sentido, la causa tiene una parte elevada a juicio oral. La otra parte, la que quedó fuera de juicio oral, es un debate entre el juez y el fiscal Marijuán, por un lado, y la UIF y la Oficina Anticorrupción, por el otro, donde la UIF, el fiscal y la Oficina Anticorrupción opinan que Cristina Kirchner debía ser llamada indagatoria. ¿Por qué? Porque detrás de esto está la mirada de que todo el dinero habido por Lázaro Báez es, de algún modo, dinero mal habido por esa trama de corrupción, donde la beneficiaria final sería Cristina Kirchner. Claro, eso empezó una mañana, Leonardo Farinia, sin casco y sin chaleco, en remera y zapatillas, fue a declarar con Marijuán y sorprendió y dijo, soy arrepentido de una causa de lavado de dinero. Y dijo... Así es, pará, porque nos tenemos que ir a la tanda. Sí. Dijo en ese momento Farinia que habían sucedido una cantidad de cosas y la interpretación sobre lo que Farinia dijo de Cristina Kirchner es lo que generó un motivo de disputa, que terminó entre el juez y todos los que le dijimos recién, que terminó en que la Cámara le dijo al juez, llamen a Cristina Kirchner en la indagatoria. ¿Puedes decir que dijo Farinia? No, después de la tanda. El 18 de septiembre, una nueva indagatoria para Cristina Kirchner. Vamos a la tanda. Después de la tanda, me reto. Justo me acaban de pasar una información que tiene que ver con los gobernadores y el presupuesto, a pesar de que hoy públicamente dijeron que apoyaban todo lo que tenía que ver con la gobernabilidad, en los gobernadores, en la reunión que te contamos. En la intimidad habían sido muy críticos, pero hoy estuvieron con Rogelio Frigiero 18 ministros de Economía Provinciales. El triquitraque de lo que reclamaron ahí. El jueves, esto es lo más importante, los 24 ministros de todas las provincias se reúnen con Rogelio Frigiero y el gobierno cree que el presupuesto queda casi cerrado. Y esto es otra noticia. La semana que viene, Mauricio Macri, no sé si estamos, Jerry, y Marcos Peña, no sé si estamos, Jerry, no, esto es en serio, Mauricio Macri y Marcos Peña van a convocar a todos los gobernadores del PJ una vez que casi cierre el acuerdo por el presupuesto el jueves que viene con los 24 ministros de Economía de todas las provincias, incluida Santa Cruz. Así es, porque la reunión de hoy que fue cordial... Fue con el PJ Noca. Fue el ministro de Ministros de Economía del PJ Noca con... Ah, no, no, yo estaba hablando del otro. No, con Rogelio Frigiero. Y ahí hubo, buena voluntad, pero hubo reclamos muy específicos. El triquitraque de los gobernadores, el país se los contaba mañana. ¿Triquitraque qué significa? El ida y vuelta de los ministros de Economía esbozando la opinión de los gobernadores sobre algunas de las cuestiones, sobre todo las que anunció Dujovne, algunas cuestiones que dio por sentada, como por ejemplo, cuando Dujovne... Te voy a leer esto, tengo acá la información. Hubo un reclamo... Sí, probé a ver si no me mandaron más. Dijo que... Dujovne dijo, yo no me había dado cuenta de que había sido tan contundente que le iban a transferir los subsidios al transporte. Y eso en ningún momento se hicieron cargo las provincias de eso, con lo cual se va a discutir y después hay toda una discusión sobre ingresos brutos y ganancias y las provincias hablaron del consenso fiscal, hay que revisar el consenso fiscal al que se había llegado. En principio, este es... El jueves se arregla. Exacto. Y la semana que viene los gobernadores van con el presidente y Marco Peña. Y si todo sale bien, foto y... Presupuesto votado, diputados, senadores. Si todo sale bien. Y qué es lo que necesita el gobierno también para mostrarle al FMI. ¿Puedo contar lo de Farinia? ¿Me dejas? Nicolás quiere contar lo que dijo Farinia. Lo que pasa es que Farinia dijo muchas cosas, pero... No, la causa de la ruta al dinero acá. Él dijo que Lázaro Báez, la había contado, cuando empezó a trabajar con S.G. y La Rosadita, que Cristina Kirchner convocó a Lázaro, a la Quinta de Olivos, y le dijo, tengo información de la Embajada de Estados Unidos que me dicen que ustedes están sacando plata de forma ilegal. Ahí quedó imputada Cristina Kirchner por el fiscal Marijuán. Lo que pareció decirle a Cristina Kirchner, según contó Farinia, no era una cuestión de te voy a denunciar porque estás sacando plata por fuera del circuito legal, sino una disputa por un botín. Porque se estaba llevando, supuestamente, dinero que entendía que no era de Lázaro Báez. Nos vamos. La interpretación de ese hecho generó una disputa jurídica, pero nos tenemos que ir. Mañana seguimos hablando. Ha sido saldada por la sala de la Cámara Federal. Cristina Indagatoria, nos vamos. Quédense con palabra de Leuco. Está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nosotros nos vamos hasta mañana. Que descansen. Chau. Apaga la luz y poco. Por favor. Ay, me tocó la cámara. Ay, me tocó la cámara.